¿Qué es el barrio La Perla? Incluso con algunas familias que se aceptaba recibir la vivienda en condiciones que no eran las óptimas. Incluso algunas viviendas no tenían inodoro o no tenían las ventanas. Lo que hay que comprender a partir de esto que estoy diciendo es que los riesgos aumentan si hay antecedentes que puede ocurrir lo que finalmente ya tiene una presentación en la justicia. La Perla, que es una mujer violentada, ella y sus hijos, su familia, que queda expuesta en esta nueva vivienda, en este sueño, en este echar raíces y que está convencida de que no va a quedar así, que va a pelear, que está luchando y que tiene mucho para contar desde el tremendo dolor y que se entienda qué cuernos es el territorio. Bueno, en parte está el corte de cintas y esto que me vas a contar vos en forma tranquila porque tengo todo el tiempo para escucharte y sobre todo para quienes miren este programa que puedan valorar tu capacidad de lucha. ¿Por qué esto viene de lejos, de largo y ocurrió qué? Cuando ya vivías en esta casa. Yo me mudé el día domingo, me entregan la llave en la escuela número 77 del barrio, me acerqué a hablar con género, le expliqué mi situación que vivía violencia de género hace un año, le dije que tenía medidas perimetrales, le dije que tenía custodia dinámica, que tenía un botón antipánico, por eso se quedaba todo en la casa de mi mamá, que necesitaba esas nuevas medidas para mi casa, porque yo me mudaba sola con mis hijos, me dijeron que iban a pasar al otro día, al otro día no vino nadie, el día lunes lo tengo mi agresor en la puerta de mi casa, así estuve todos los días, estuvimos reunidas con unos vecinos para tratar de que vengan realmente a ver, se acercó el secretario de gobierno Beto Conca y se acercó Lucas Franco, que es el concejal de Moreno, escucharon lo que nos pasaba y le expliqué sinceramente a los dos que yo vivía violencia de género, que mi agresor se me aparecía en la puerta de mi casa, que me sentía insegura, que ya tenía intento de captura por intento de femicidio, que estaba sola y necesitaba ayuda, que tenía miedo de estar sola. ¿Esto ocurría? El día miércoles. ¿El día miércoles de la semana pasada? De la semana pasada. El día jueves, Beto Conca, que es el secretario de gobierno, yo hablé con él y le decía, él es un maleducado porque me dio la espalda y se puso a hablar por teléfono, mientras yo afónica, gritaba, que pedía auxilio, que pedía ayuda. El día miércoles pasa Lucas Francos, que es el concejal de Moreno, paseando por la manzana del frente. Tuve que correr los dos cuadras para que me pudiera hablar conmigo. Él hablaba conmigo, le dije que yo era de tal casa, de tal manzana, que necesitaba ayuda, que tenía a mi agresor estando cerca, que lo tenía en la puerta de mi casa. Estaba con su secretaria Dana, y me dijo que sí, que género iba a pasar, que iba a pasar desarrollo social. Desarrollo social, yo le expliqué que necesitaba las rejas porque no tenía rejas en mi casa. Ahí te detengo un segundo, si te parece. Sí. Vos estabas viviendo en Catonas, ¿sí? Sí, cerca, sí. Cerca de lo que es la toma de la Viviana. Ahí tenías la perimetral, botón antipánico. Sí. Tenías ese resguardo que a veces el Estado tiene que dar a las mujeres que se animan a denunciar todo tipo de agresión y violencia. Sí. Es correcto, ¿sí? Cuando te venís para acá, todo ese operativo, ese dispositivo, se tenía que trasladar. Estamos acá en La Perla y no tenés nada. Sí, no tengo nada. Y la vivienda tenía las rejas, algo, por lo menos digo, si no está el antipánico y vos podés resguardarte. Me cuesta mucho decir esta palabra, porque estás totalmente expuesta. Las ventanas no tenían las rejas, ni siquiera las ventanas. Ni ventanas tengo. Ni ventanas. Tomás, el secretario de Desarrollo, ellos vienen y dicen, está todo bien, pero no está todo bien. Acá en el barrio no está todo bien. Ellos vienen, se sacan dos, tres fotos y se van y no dejan en la nada. Ajá. El día miércoles que hablo con ellos dos, quedó ahí, que supuestamente iban a venir, que me iban a ayudar, que género iba a pasar. Tenía que intervenir género. Género, nunca me intervino a mí. Yo hace un año que... Secretario de Gobierno, el consejero de Franco, le tienen que trasladar, si es que no sabe género, esta situación. Es que género ya sabía desde el día que yo me mudé acá. Bien, entonces volvemos a esto, que género sí sabía. La secretaría de Género... Sabía. La secretaría de Género... Yo personalmente, frente a frente, hablé con ellos. Bien. No es que no hablé. Yo hablé el día jueves a la madrugada. Entra mi agresor por una ventanita, que es un ventiluz chiquito de la cocina. Yo estaba durmiendo. Me desperté y lo tenía a los dos míos. A la fuerza me llevó al baño y terminó abusando de mí. No había un policía. No había nadie. Era de las cinco de la mañana. Yo me pude escapar recién a las ocho de la mañana de mi casa. Tenía que decirle que sí a todo, hablando. Cuando ella se puso más tranquilo, porque me amenazaba con un cuchillo, me decía, ¿sabés lo que voy a hacer con esto? Yo lloraba. ¿Estaban tus niños? Estaban mis hijos durmiendo en la habitación del frente. Le dije que iba a hacer un café, si quería café, tratando de sobrellevarlo, para que no se ponga más violento, si le decía que no. Yo bajaba y me miraba del ventiluz de arriba, tratando de ver qué yo es lo que hacía. Yo con la puerta abierta, esperando que pase un patrullero o algo para hacerle una seña, pero nadie pasó. Se despierta mi bebé, él lo va a agarrar y cuando vi que no me estaba mirando, lo primero que hice es correr. Corrí. No encontré ningún policía. ¿Es el papá de tres de tus hijos? Sí. ¿Quién violó? Sí. De vos. Llegar al obrador del barrio, dos empleados del obrador se tuvieron que subir a un auto y buscarme un patrullero, porque no había patrullero en el barrio. Me subí al patrullero y cuando veníamos para mi domicilio salía como si nada de mi casa, cruzándose a la vereda del frente, y yo le decía al patrullero, no me podía hablar, solo lo único que le dije, él me violó. Y ahí lo agarraron. La gente me pregunta, ¿por qué no gritaste? Porque si yo gritaba, él se iba a escapar, yo no quería que se vaya, yo quería que lo agarren. Él está detenido ahora. Él ahora está detenido. ¿Quién te asistió desde ese momento? Porque es el jueves a la madrugada. Que sos abusada, sos violada, el jueves a la madrugada. Dejé a mis hijos con una vecina y fui a hacer lo que tenía que hacer, las denuncias. Sí. Perito psicológico, forense, todo. Llegué a las nueve de la noche a mi casa, estaba recorriendo el barrio, Lucas Franco recorrió el barrio durante el día. Se quedó la secretaría esta tarde recorriendo el barrio, sacándose fotos. Yo así como estaba, toda sucia, llena de barro, porque ese día llovió. Con toda la impotencia del mundo fui gritándole, le dije de todo, que nos dejaron acá sin agua, sin luz. Yo les pedí seguridad, ellos me dijeron que me iban a ayudar y no me ayudaron. ¿Sabe lo que me dijo? Ustedes querían que entreguen las casas. Ustedes sabían que estos problemas iba a haber, pero si ellos son los trabajadores, ellos son. Ellos sabían que si no iban a tener agua, los vecinos me iban a necesitar agua. Ellos sabían que si iban a querer meterse a las casas, ellos sabían que tenían que poner seguridad. Sí, y en esta situación tan dolorosa, tan extrema, que tenés que contarla, así, por una cuestión de resguardo tuyo, de tus hijos, por eso es que la cámara me está tomando a mí, y por supuesto que se entiende. Es que, de nuevo, todo aquello que se había logrado, que habías logrado de preservación, muy entre comillas, para que el agresor no ataque en la viviana, no se trasladó aquí. Es decir, que además del agua y la electricidad, que parecen cuestiones que han sido negociadas para que no se vandalicen las casas. Aquí estamos hablando de la preservación de tu vida, y nadie actuó para evitar esta violación. Es que esto se pudo haber evitado. Exactamente. Si Beto Conca, secretario de Gobierno, Busca Franco, que es el concejal de Moreno, hubiesen hecho su trabajo. La Secretaría de Género. La Secretaría de Género, Género está trabajando re mal. No me digan qué género está trabajando re bien, porque nunca fui asistida de género. Me llamaron por teléfono, se te activó el botón, descargalo y listo. Que te atoyude Dios. Eso fue lo que pasó. Ahora la pregunta es, ¿cómo mi agresor se había en mi casa? Yo cuando fui a la primera reunión de Eduard, él estaba ahí. Imposible que lo hubiesen contactado a él, porque él no está en la vivienda. ¿Cuántas denuncias hiciste contra tu agresor antes de lo que ocurrió el jueves a la madrugada? ¿Muchas? 25 denuncias. 25 denuncias. 25 denuncias y no estoy contando todas. La pregunta tiene razón en lo siguiente, que el alojamiento tuyo en este lugar tendría que haber sido preservado por la cantidad de denuncias. Y porque además el papá de tus hijos que puede decir, yo quiero ver a mis hijos. Bueno, ingresó por esa ventanita chiquita y abusó de vos. Cuando yo voy a la reunión de Eduard, él estuvo dando vueltas. Yo hablé con el arquitecto que estaba ahí y le comenté con otra señora que no me acuerdo ahora el nombre. Y le dije, tengo perimetral, tengo denuncias. Necesito que no les digan más información. Él iba a la mesa de entrada y quería saber dónde estaba tal, tal persona con el número de NEI. Eduard se lo dijo. Eduard me puso un muño y me entregó a mi agresor. Eso fue lo que pasó. Carolina Maya es que es la directora de Eduard, ella se tiene que hacer responsable por lo que hizo. Ella es la directora de Eduard, ella es la que maneja el Eduard. Yo quiero que Carolina Maya renuncie de su cargo. Otra vecina de otra manzana, hace dos noches el ex marido, también violencia de género, le rompió las ventanas de la casa, entró a la violencia y se fue como si nada. Aquí. Acá en el mismo barrio, hay algo que está andando mal, que no están haciendo bien las cosas. Ellos son los responsables, porque esto se pudo haber evitado. Carolina Maya, cuando yo la vi en el desalojo del Cicla Viviana, me dice que quise hablar con ella. No, yo soy abogada, me dijo. Ella es arquitecta. Ella es la directora de Eduard, yo no soy boluda, yo sé quién era. Bueno, está bien, lo único que le dije, ojalá que Mirta, la antigua directora de Eduard, ojalá que vuelva ella, le digo, que por lo menos tenía el respeto y la indecencia de atenderme. Ahora, es una pregunta tan elemental, pero, ¿cómo construir seguridad para tu integridad física, la de tus niños, de tus hijos? Mirana está mal. Mirana lloro hace dos días que viene llorando. Yo no puedo dormir en la noche. Si esto ocurrió el jueves, del jueves a hoy que estamos haciendo esta nota, lunes, ¿qué tipo de seguridad? Ya con el hecho consumado, ¿qué has obtenido? No me brindaron seguridad, no me brindaron ayuda. El género de ayer apareció por mi puerta. No, gracias, le dije. Hubiese venido una semana antes que me violen. Yo la ayuda la necesité antes cuando se la solicité. ¿Qué tenían que esperar que me violen para que veniera a ayudarme? No, pero si necesitas psicólogo, ¿de qué? Por más que me ponga psicólogo, lo que he hecho, he hecho está. Ya me pasó. Yo llego a mi casa, no tengo agua potable. No tenía agua para tomar. No tenía en qué cocinar, no tenía nada. Todo el fin de semana me la dejaron en la nada. No me brindaron ayuda de nada. La secretaria de Luca Franco se quedó hasta ese día, hasta que venga Peritos, por todas las cosas que yo le grité y tengo razón. No nos podían tirar acá como un perro sin agua, sin luz, sin las horas terminar. Todo el fin de semana me llueve y yo no tengo ventana. Me filtra agua en la casa, la pieza de mis hijos me llueve. Decime, ¿esta persona está detenida? Sí. ¿El violador está detenido? Sí. ¿Qué es lo que hoy se necesita? Yo comprendo todo lo que me estás diciendo. Aclaré que la nota está presentada así, para no exponerte más, pero estás expuesta. Sí. ¿Verdad? Así que, género, gobierno, seguridad, quien sea, tiene que garantizar, salvo que vos me digas que esto terminó. Es que nadie me lo garantiza todavía. Por eso, como nadie lo garantiza, y esto no terminó, tienen que intervenir. Si golpean la puerta, no es que ahora sí y antes no, lo tienen que haber hecho, lo deben haber hecho antes, no lo hicieron, pero lo tienen que hacer. Es que no lo hacen. Son responsables. Bueno, como eso está presentado así, por lo que me decís, por lo que me estás manifestando, ¿qué sucede con el barrio, entre mujeres, comunidad? ¿Se protegen, se cuidan? El barrio, somos unos vecinos muy unidos. Lucas Franco y el secretario de gobierno llegaron acá porque nosotras decidimos llamarlos, porque no teníamos luz en las calles. Se nos querían meter en la casa estando nosotras viviendo adentro. Se roban los tanques, no teníamos agua, se roban las cañerías del agua. El barrio es un desastre. Tuvimos que pedir a gritos que nos pongan un foco en la cuadra. Un foco pedíamos nomás. Teníamos que ir a buscar agua potable, nos daban cuatro botellas y somos grandes familias, numerosas, no nos alcanza el agua. Hoy no tenés agua. Yo no tengo agua, desde el día viernes no tengo agua. Bueno, la última pregunta tiene que ver que estás haciendo todo un recorrido desde hace tiempo, porque me mostraste las denuncias. Llevo un año con violencia de género. Hace un año que venís haciendo denuncias. La única persona que me asistió fue Gladys Villalba, del equipo Razonar, la asociación civil Razonar, que ellos tuve ayuda. De ellos tuve ayuda, que ellos me hicieron pasar por psicólogos, me fueron acompañando, me asistieron, me acompañaron haciendo denuncias en fiscalía. Ellos son los únicos, las únicas personas que me ayudaron realmente a mí, porque en género yo no tuve ayuda.